Vamos a Fidel Lugo para que nos diga qué es lo que opina al respecto sobre estos retenes. Fidel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias a usted, primeramente, por darnos la oportunidad de llevar la información a la Ciudad en general. Un saludo a todo el territorio y ahí estamos a la orden. Fidel, hay algunos operativos allá, principalmente en el Remosillo, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, mejor conocido como el CEPCE. ¿Están nerviosos ustedes como personas que empadronan los autos de procedencia extranjera? Realmente no nerviosos, preocupados más bien. Preocupados por la situación de que se están adelantando, amenazando a las gentes que tienen un vehículo de procedencia extranjera, que todavía nos queda hasta el 20 de septiembre. Y nosotros después del 20 de septiembre vamos a pedir una pórroga más. ¿Por qué? Porque está muy lento el sistema, está muy lento la cuestión de la regularizada. Nosotros esperábamos que fuera más rápido para estas alturas, ya fuéramos terminando con el proceso de regularización. Pero no, está muy lento esta cuestión y nos preocupa que el gobierno, el Estado, de los tres niveles de gobierno, empiecen a amenazar con decomenzar los vehículos. Si todavía no son los tiempos, hasta el 20 de septiembre se termina el decreto presidencial, el acuerdo que dijo nuestro presidente de la República. Y sí es preocupante, porque aquí lo que están haciendo es asustando a la gente. La gente, pues hay gente que sí puede hacerlo y hay otra gente que no. Y aquí es muy clara la situación, Valdemar. En la cuestión de que, bueno, Macea, perdón, lo que nos preocupa aquí es de que hay vehículos que no entran al proceso de regularización y ahí hay que hacer una modificación al decreto y el presidente de la República ya lo dijo. Entonces, ¿cómo van a empezar a decomenzar vehículos antes de tiempo? Aquí es una amenaza y realmente estoy de acuerdo que tomen unas estrategias diferentes, no, que digan, vamos a empezar a arrimar a la gente, pues a decirle que lo haga. No decir, vamos a decomenzar los carros, porque ahí ya están estabilizando al Estado de Sonora. Claro. Oye, mi Fidel, entonces, dices que no todos los autos entraron. ¿Cómo cuánto porcentaje quedarían de los que andan de procedencia extranjera afuera por no entrar en esta primera ronda? ¿Un 20% yo creo? ¿30% o más? Como el 40% sería, el 40% de vehículos que el número de serie empieza con letra. Pero ustedes como organización me imagino que siguen tocando la puerta para que puedan regularizarse esos también, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues ya hemos metido empleos preditorios ante el gobierno del Estado para que ellos también pulen porque se soluciona definitivo este problema. Realmente lo hemos hecho también con el gobierno federal, le hemos hecho llegar empleos preditorios a nuestro presidente de la República y nuestro presidente de la República ya tiene conocimiento. Porque ahí tenemos unas grabaciones donde nos lo dijeron personalmente el presidente de la República que ese tema ya está solucionado, que todos los vehículos van a entrar por esa regulación. Y ahora aquí en el Estado amenazan con decomenzarlos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿no vale la palabra de nuestro presidente de la República o cuál es la estrategia que quieren manejar o quieren dañar a las familias decomisar de un que otro vehículo? Porque todos los vehículos no los van a poder decomisar. Solamente estarían dañando a las familias que de miles de formas compraron ese vehículo y que lo quieren decomisar en esta dependencia de gobierno del Estado de Sonora. Oye, Fidel, pero ya empezaron a decomisar el día ayer cuatro vehículos, pero eran de superlujo. Esos no entran ni de vacilada, ¿no? En la regularización. Las familias que tienen un vehículo de esa índole realmente saben bien que ese vehículo no entra, pues lo compraron. Y como el presidente está diciendo que van a entrar todos, antes para mí todos, son todos también esos vehículos. Porque si estamos hablando de un vehículo BMW, es un vehículo de alta gama, y nosotros ya hemos legalizado esos carros ahora en este proceso. Entonces, si no saben los mismos gobiernos del Estado cuáles son los vehículos que van a entrar por esa regulación, hasta que no se determine toda esta cuestión, entonces, ¿por qué están dañando a esa familia y le están quitando su carro? Entonces, no se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben ni ellos cuáles vehículos. Si yo he legalizado carros, como les comento, un BMW, que es un vehículo de alta gama, entonces, ¿cuáles son los carros que no entran? Que ellos saben, porque realmente el presidente dijo que todos. Muy bien. Oye, Fidel, entonces, los de CEPCE andan allá realizando operativos en Hermosillo. ¿Aquí en Obregón ha sabido algo en el sur de Sonora? Es CEPCE, ¿no? CEPCE. CEPCE. Realmente, ya investigamos nosotros allá en Hermosillo y dicen que van a andar en todos los municipios del Estado. ¿Pero aquí en Obregón no han llegado todavía? No, no, andan en Hermosillo, empezaron en la capital. Entonces, pues esperemos que tengan socialidad social y política y no entren aquí a los otros municipios. En caso que entren, nosotros vamos a estar protegiéndolos, realmente ayudando a la familia para que no vaya a pasar eso. Pero sí es muy importante que las familias, si no han metido al proceso de regulación, los que sí entran al proceso de regulación, pues lo hagan, ¿no? Que estén inscritos al programa. Y los vehículos que no entran al proceso de regulación, que son los de letra y de alta gama, pues que se metan a una afiliación que andan debidamente afiliados, documentados, como lo llamamos. ¿Qué es debidamente documentado? La afiliación, el seguro, carta de no robo de su vehículo y la licenciación, cuántos requisitos tienen de cumplir para que no lo molesten. Que así lo dijo el administrador de Hacienda, que andando bien afiliados, bien documentados, no iba a pasar nada. Pero, pues, en fin, hay que sí decirle a la gente que haga su trámite lo que sí entren. Perfecto. Muy bien. Fidel, aprecio mucho que nos hayan recibido esta conversación. Al contrario, ahí estamos a la orden. Cuídense mucho y Dios me lo bendiga. Saludos, un fuerte abrazo. Gracias, buenos días.